Hola chicos, soy Ana Cristina y ya falta poco a poco para la final de la Eurovisión. Es en un par de días, literalmente el fin de semana que viene, así que estoy aquí otra vez reaccionando a un par más antes de que se venga la final y esta vez voy a reaccionar a Nemo, que es el concurso arte de Suiza, que literal chicos, o sea, esta está en todas las listas y no sé qué, está como que entre el primero y el segundo, dicen casi que como que si hay un favorito a ganar es Nemo y yo como que cómo es que yo no he escuchado a Nemo, entonces cómo es que yo estoy tan perdida en no haber escuchado todavía el que tiene como que las más chances de ganar, aunque yo no sé cómo pueden ver, porque es que de verdad es que demasiado buenas, me acabo, o sea, el de Grecia, o sea, el de Armenia, de verdad que obviamente el de Croacia, o sea, todos son tan memorables, yo no sé cómo están, quién, cómo deciden estos chances, pero definitivamente Nemo está en la parte de arriba, en las chances de la gente, así que muy emocionada por ver qué es lo que nos trae la canción, se llama The Code y este es el video oficial, así que nada, vamos a ver. Oh, me dio pánica este disco, tal vez. Oh. Oh. No me. Dramático. Oh. 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 Okay. Broke the code. I broke the code. Okay. Blunt. Yes. Everything is light. I love it. Es como que son todas sus diferentes personas O sea, no personas, sino como que sus diferentes facetas Porque dice que the story is my truth Está hablando de su... exacto de su story ¿Estás teófobico? De repente Todos estos vagones del tren son bien diferentes Uff No viena, no viena, no viena, es verdad No viena, es aquí Uff, que bella, ya que No, pero la voz, que rango, Magunes Camina con confianza, mira la diferencia Antes estaba todo como claustrofóbico, como nervioso Y ahora está caminando recto, ¿sabes quién es? Ahí va, rompiendo el código, como está diciendo I found paradise I found paradise Ok, se quedó muy guau La verdad es que sí entiendo el porqué Es uno de los favoritos en ganar Porque fue como ópera con rap, con medio electrónico, pop O sea, de verdad que Es... fue... no sé, estoy todavía como que uff Porque de verdad que el video que nos trajo aquí Nemo Fue impresionante también Súper caótico al principio Porque yo siento que exacto la canción habla de... De... en general romper el código, ¿no? Que yo... yo sí creo que tiene que ver Con... con su verdad Porque bueno, él lo dice No creo, él literalmente lo dice Esta es su verdad, esta es su historia Y está como hablando de... 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 de ella Eh... como es todo Y cómo se siente en el mundo y esas cosas Pero... es interesante porque después al final Eh... del video El vagón de... de tren Está vacío Y entonces yo creo que... que nos está contando una historia Así también con... con... visualmente Porque empieza el tren Eh... no solamente como que es súper caótico Que se está como que atropellando Y se está cayendo Todo el mundo está como que en... en slow-mo Medio cayéndose O moviéndose Y él claramente está como agobiado Está... de... está como... nervioso Tal vez Hay un momento que está súper claustrofórico Que cuando están... están en el vagón Que están todos bailando Y está... y él está como que literalmente tratando de pasar Y no... o sea, no pasa Y están todos como que uno encima de él De ella Eh... perdón, de ella Este... y... y de verdad que... Después cuando él... cuando ella está como que en... en el... traje ese rosado Con el tul y todo eso Que hay el cambio De... de historia, ¿no? El cambio como que de momento en la... en la historia Que es cuando lo ves después caminando él Con confianza, seguro de sí mismo O sea, con... eh... felicidad Y de verdad que... este... Es muy bonito verlo en sí Ver cómo fue este... esta transformación A través del video Y después al final yo creo que... que signifique que... Que esté vacío el vagón Es tal vez como que un... la... la calma, ¿no? De... que siente... de... siente ella O sea, que siente en emo en sí Porque... tal vez es eso Exacto, para mí Cada vagón era como que... Su... como... Tal vez sus... sus emociones, ¿no? Como... eh... Lo caótico que eran al principio Lo que se sentía Después lo como... lo más seguro que se sentía Y esto hasta llegar a un momento de calma De verdad que... De verdad que... me transportó por todo este video Y... y la voz O sea, un momento en falseto al principio Y después mi papá era medio rap Y después estaba otra vez en falseto Medio pop, medio electrónico, medio todo O sea, yo creo que... literalmente le preguntaron ¿Qué género de música quieres hacer? Y él... sí Todas Todas Y qué bien ¿Cómo lo lograron? O sea, lo lograron Lo lograron de verdad unir todo esto De verdad que... Se entiende porque es uno de los favoritos Y... estoy muy emocionada Por ver su presentación en vivo Este... Este final De la Eurovisión 2024 Que ya está pronto, pronto por llegar Y nada, chicos Esta fue mi reacción a la... El video oficial que nos trajo Nemo El concursante de Suiza Para la... Para la Eurovisión 2024 Que así se llama The Code Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes que les pareció Este... Video Que les parece Nemo Como tal es el posible ganador De la Eurovisión 2024 O si todavía tienen A otro concursante Que es como que su ride or die Este es mi concursante Y aquí voy Este es el que yo quiero ¿Quién creen que gane? La Eurovisión 2024 Mejor dicho También pueden encontrar En estas redes sociales Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!